¡Suscríbete al canal! 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 ya está atrás de mí ya está aquí todo el lado se acabó Ehh, ese es bien Que buena ¿Dónde hay gente? ¿Vamos a matar gente? ¿A dónde, a dónde? Quédate Dale, dale, dale Yo ya vengo bien prendido Y ahora sí, ya Todo esto ya valió madre, vámonos Ahí voy, ahí voy Ahorita los alcanzamos Y aquí uno, aquí uno, aquí uno Ahí voy, ahí voy Mira, ya quedó Venga, ya te lo jodiste Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Me dispara, me dispara ¿Dónde, dónde? Para darle en su madre Márcalo, márcalo Ey, idame perro Estás bien perro Cruz Ey agua, es que acá viene otro se me hace Ah no Ya, ya lo maté Esto ahora ya Estás en el guas ahora Si Pero ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Aaa! Ah, me atacó esta madre Me atacó esta chinga madre Ok ¡Aaa! 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 Aquí los he tirado Yo lo había matado Compa ya venía No lo mates Uy, son una coronita Yo traigo corona Yo traigo corona Y Chevy también ¿Y qué les dan con la corona o qué? Premios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Premios sabrosísimos ¿Qué te nos dan? Mira, te dan este moto Tú puedes, Brian, tú puedes, tú puedes Allá, 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 allá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A cuál marca? Ah, sí Un pollo No mames Acá, 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 acá Eh, ya le estás haciendo la mamada Espera, pide confecciones, aguete Sí Apenas eso iba a decir Eh, espérate Allá está, allá está Son dos Nosotros somos tres ¿Cuánto es el problema? Nosotros tenemos un camión Ahí lo voy, ahí lo voy ¡Levanta! ¡Ah, la vista! Por atrás, por atrás Está enfrente también ¡Yo maté! Derribé a uno ¡Levantame a mí! Derribé a uno, también yo ¡Hola, muertos! ¡Levantenme! Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya sabes que el Shaggy es puro loot primero No es cierto, me estaba curando primero porque nos daba un toque nomás Pero no te das cuenta que la de zona ahí viene ¡Vámonos! 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 ¿Alguien trae un botiquín o algo? A mí nada más. Tengo 2, yo. Tírame uno. Joder, espera que llegue. ¡Ahí te va! Tíralo ahí. Tíralo ahí. Bryan, corre, corre. Yo te cargo. Yo te cargo. O sea, sí cura pero no me lo puedo escuchar. Impinto que no me haga daño para que haga efecto. ¿Cómo que no? Mira, ve. Ve. No está subiendo. Brian, aquí hay un cofre Pero no, Dios ni madre ¡Brian! Ven, ven, ven Aquí entra un trampolín ¿Y ya para qué me lo das? Aquí entra un trampolín Me he cargado, me puedes aventar con el trampolín Arriba, allá está ¡Ah, maldición! ¡No manches! Sí, yo quiero los coroles, Brian Mamón Sí, yo no voy a llegar Yo no voy a llegar, yo no voy a llegar Debió usar el botiquín primero Debió usar el botiquín primero ¡Ah, no manches! Cruz, ayúdame, Cruz Ayúdame, si voy a llegar Me permite Hay gente ahí donde está ¡Ay, me están disparando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Te dice, llegué, Cruz ¡Sálvame! Vamos ¡Vamos! ¡Chinga la mara, niño! Mira, el Cruz bien callado Trae todo armas moradas y legendarias No, ya no, ya no, no mames Mira Voy por ti, perro Eh, pero me dejas mi corona, vato La caricia por ella Montan los perros que estaban ahí Te los puedo marcar a ver si Bueno, ahorita Corto, antes de que se cierre la zona ¡Cállate! Espérame Puede ser la de voladores de Pupuantla Salto Madre No tiene pelo a la camioneta para revivir a Chagi No, pero no hay pelo No hay que se cargar Aquí ya se cargó Agárrala y aquí estoy para revivir Va a estar difícil, Brian Pero si hay un botiquín para que los agarres Ahí está, Brian Ah, ya le he caído el de camioneta, perro Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Excelente Oh, corre, Brian Necesito curarme Ah, ¿de dónde me voy? Me fui en reversa Me fui para el otro lado Tengo que curarte Necesito curarme ¿Los botiquines? ¿Agarraste los botiquines? Ven Eh, aguas Espérame, espérame No, no Cúreme, córeme Estamos al día de aquí, no estamos en zona Gracias al que me puso la rampa Espérate Eh, acá caigan Leira Que tengo un rociador Sí, yo aquí también tengo un rociador No los marque Ah, pero era puro escudo, si es cierto No me acordaba Bueno, ya es de pérdice Oh, el tiburón Oh Ya, ya, ya Me quito toda la vida que me había curado Eh, ¿por qué no me dicen del tambor este? Les dije, cáiganle acá, traigo rociador No, no tengamos que el de saludo, no el de su Ay, güey No, 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 no No, 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 no Quedan tres Las ve No, 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 lo voy a ver Voy a quitar listo de encima Venga, caiga aquí Ahí está no Ahí aparece una marcha No, ahí están las dos marcas Y ya vi las tres Mira, aquí hay una escuda ¡Ahhh! ¡Ay mi! ¡No, no, no! Me marqué, no marqué ese susto Era un par de ti, era un par de ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso, que sería eso! ¡Eso, que sería eso! ¡Eso, que sería eso! ¡Eso es el escudo humano, Che! ¡No te apures! ¡Muchas gracias, Rayan! ¡Ahí viene uno, Che! ¡Ahí viene uno! ¡Ah! ¡Ya no tengo munición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no tengo munición! ¡Oh, qué! ¡No te apures! ¡Chau! ¡No te apures! ¡Ahí ven a arriba! No, mami. No, pues. ¿Qué te digo? Es que es Chai, siempre es Chai. Ay, te rata. Siempre es Chai, pobre Chai. Sí. Ebra y encuesta. Cuenta más chistes. Aprovechando. ¿Como cuántas chistes, racistas? Sí. Lo que quieras. Para chistes racistas no... No vale. Bueno, bueno. Úne con el rostito. Si seas un niño huérfano no no te interesa. Duermete ya. Tu seas mamón, Brian. Pide dos familiares. Mamón, Brian. Ahí te va a botar. ¿A dónde fue la niña después de la explosión? ¿A dónde fue la niña después de qué? De la explosión. ¿A dónde? A todas partes. Pinche vato. Está como la de... Está como la de... ¿Por qué la niña sin brazos se cayó del columpio? ¿Por qué? Porque no tenía brazos. ¿Y por qué no se fue a botar? ¿Por qué no se pudo levantarse ahí? ¿En serio me lo vas a decir? Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? No, no, ¿no sabes? No. Es que se pegó en la cabeza con una piedra y se murió. Eh, el amor. No se pegó. No se pegó. No, no. No se pegó en la cabeza con una piedra. No se pegó en el circo. No se pegó en la cabeza con una piedra. Y uno le dice al otro, ¿ya donaste por el Teletón? Sí, al otro le dice. Sí, otro pide a los tres. ¿Cómo ves? Por los ojos. ¿Ya donaste por el Teletón? Hay lo que sabe cada quien. Llamaste a dos. ¿En serio? Hey. Llamaste a dos. ¿En serio? Sí. Tú puedes, Ryan. Tú puedes, Ryan. Boom. Mira, ahí tenemos gente al frente. ¡Ay! Me disparan. Me lo he hecho, me lo he hecho. Ahí está. ¿Qué traes? ¿Qué arma traes? Es el... Es el bote. Marco, ¿no? Es el tiburón. Entra el otro, entra el otro. ¡Ay! Es el tiburón. Me pintó todo el disco del tiburón. Tiburón, ahí hay un árbol. . . . Mira, traigo contacruz, o tú Brian, no sé si lo quieras tú, mira, ahí te lo dejo, ah, cayó en el techo, ah no, cayó hasta allá ¿Qué estás haciendo tú? Matando artículo, antes hay un arma necesaria, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Íralo, íralo, íralo ¿Qué arma traía? Un lente de granada ¡Ira! ¿Esta? ¿Esto qué tal? Buenavente de ahí, lente de granada No, ya no ¿Seguro? Tengo este, sí tengo este Ah, bueno Entiendo Espérate, ¿qué me da esto? ¡Eh! ¡Destruiste la máquina! Sí, ese era mi plan Quería ver qué me daba Ahí hay gente de este lado No, no te quedan De ningún lado No, no, no te quedan No, sin problemas Dios mío, entró un cisto ¿Qué es esto? Vámonos Vi un pato como está aquí con la corriente si se va hay que averiguarlo dame puche mira ahi hay otro si se va si se va si se va no lo hice no lo hice no lo hice ah 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 al al a a a Y el compre. ¡Oh oh! ¿Qué fue? ¿Quién te? ¡Ah! ¡Oh oh! Ya no tengo combustible Pocan poco para que haya una planta nueva Voy a hacer un life hack Me perdió nada La zona está para atrás de nosotros Vamos Vamos ¡No me he tratado! ¿Qué viole aquí? Dale. ¡Ay! ¡Ay! Ya se va a acabar la grabación. Le quedan... Un minuto no más. Y casi ni hablé, ¿no? ¡Madre! ¡Déjame comer barreras! ¡No te bajes, Chase! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No te bajes! Lo siento pero me estaba muriendo. Yo también. Se está curando o no? Ah, no eres tú. Se apaga esto con esta cosa. Ay, ya me atendía más de plantas. Jajajaja. ¿Dónde está el tema? No me llega, ¿no? Eh, pues, jefe mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, la bestia. Ay, güey. El tren balas de Franco. Espérame, espérame. Sí, 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 creo que sí. Sí, no tengo material. Lo tiré. Buena, 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 buena. Nante. Seis balito. No estoy a nada de vida. Me dejó a uno. Me dejó a uno. Me dejó a uno. Ah, el tiburón. Me dejó a uno. Yo lo que no tengo es vida. Ay, güey, güey. Allá, en el puente debe haber cosas. Nele, me dejó. Nooo. Nooo. Ella. Aga? ¿Qué es aquí? Oh oh ¡Toy en problemas! Más Botiquines, botiquines, curaciones, lo que sea ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡No! 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 ¡Ahí voy! No. No. Estoy a 8 de vida. Tira uno. Tira uno. Tira uno. Lo siento pero están solos. Allá voy. Allá voy. No. No. ¿Dónde estás? Tú, que no tienes vida. Está acá, de aquel lado del puente. Yo tengo gente ahí. No, 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 no. Ayúdame, ayúdame. Ah, ya lo vi. Oh, le vi. La tormenta lo tiene que acercar. Ah, me voy a atacar. Uh. Se está enlaces muy bien en otro vato. Ay, me voy. Vato, me voy a buscar un día. 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 Ya, hay uno detrás de nosotros también. Me voy a buscar un día. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Me mató. ¡Dryan! No, no tenía vida. Ni vale. Hay otra de izquierda. Primero tu tarjeta. Pero ya no hay para que me arruigas. No olvides mi tarjeta. Como quiera. Por si acaso. Como quiera. Ahí está chegui. Emprendete. ¡Waah! ¡Me tratan dos! Pelate, pelate. Oh, oh. No, man. Me mató solo. Ayúdame, por favor. Por favor, ayúdame. Tírate al río. Che ahí está abajo. Bueno, por ahí está arriba. Sí, sí, por ahí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Rápido. Por favor. Me siento, Saru. ¡Ah, no va! Bueno, él es construyendo. ¿A que sí? Rápido. La zona ya viene. ¡No, sí! ¡Halo a arriba, el río, sí! No, de arriba. Es tan grande. No, de arriba. Me siento que no la pierna. No de arriba. Están a los anotar. No veis. ¡En tu. No veis. No veis. No veis. ¡No! ¡No! No veis. ¡Aquí guau! ¡Rómpe el señal! ¡Ay maldicio! ¡Arriba a la espada! ¡Ahí viene un bote! ¡Yaguí levántame por favor! ¡Llámame, espérame! ¡Un bote me está siguiendo! ¡Ah no! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Ven! 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 ¡Rápido! 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 ¡No mames! ¡Rápido! 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 ¡Ay! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡No mames! No pues... Que la suerte te acompañe No tengo nada de vida ¿Dónde el vato? Aquí está ¿Tesca? ¡Aquí está el vato! ¡Aquí está el vato! ¡No mames! ¡No mames! Tuvéramos aquí todavía ¡Aquí está! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está! ¡Aquí está conmigo! Mira, estaba ahí junto a mí O sea, era ese y otro ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! CC por Antarctica Films Argentina